Como parte de este orden y limpieza, el manejo de los alimentos no está exento. Para esto, a continuación, te enseñaremos las reglas básicas que deberán existir en tu restaurante. La higiene en la preparación de los alimentos es indispensable para dar prestigio a tu restaurante y a tus platillos, pero sobre todo, para prevenir enfermedades por intoxicación o infección. El manejo higiénico de los alimentos está regulado por distintas dependencias en el mundo. Ante esto, existen normas de salubridad que cumplir. Es importante que te acerques a la dependencia de salud en tu ciudad para informarte cuáles son las reglas locales de salubridad para poder operar tu negocio de venta de alimentos. Como referencia general, utilizaremos algunos listados sobre lo que algunas normas señalan para el correcto desempeño en cocina y almacenes de restaurantes. Reglas de oro de la OMS para la preparación higiénica de los alimentos. 1. Consumir alimentos que hayan sido tratados o manipulados higiénicamente. No consumir leche sin tratamiento térmico, leche cruda. Las carnes, pescados y productos de repostería deben estar refrigerados o congelados. Si preparas mayonesas, salsas, cremas, etcétera, se deben consumir inmediatamente, no aprovechar las sobras y mantener la conservación en frío. En los restaurantes es obligatorio el empleo de ovoproductos, huevo líquido pasteurizado, en la elaboración de estos alimentos. 2. Cocinar correctamente los alimentos. Los alimentos pueden estar contaminados por microorganismos. Si los alimentos se cocinan bien, estos microorganismos pueden ser destruidos por el calor. La temperatura a la que debe someterse el alimento debe ser suficiente para que alcance un mínimo de 70 grados centígrados en el centro del producto. 3. Consumir los alimentos inmediatamente después de ser cocinados. No dejes nunca los alimentos cocinados a temperatura ambiente. Es la mejor manera de evitar la proliferación de los gérmenes. 4. Un alimento cocinado es un alimento higienizado. Los alimentos que no puedan ser consumidos inmediatamente o las sobras que se quieran guardar deben mantenerse bajo la acción del calor, por encima de 60 grados centígrados o del frío, a 0 grados centígrados como máximo. 5. Calentar suficientemente los alimentos cocinados. Para conservarlo después de su preparación, puedes mantener caliente hasta su consumo aquellos alimentos que lo permitan. Sopas, purés, guisos, otro tipo de alimentos que no puedan ser sometidos a calor, ensaladas, gaspachos, etc., deben ser refrigerados inmediatamente. 6. Evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocinados. Un alimento cocinado puede volver a contaminarse por contacto con los alimentos crudos o con objetos que anteriormente hayan contactado un alimento crudo. 7. Cuchillos, tablas, superficies, trapos, etc. Es lo que se conoce como contaminación cruzada. 7. Asegurar una correcta higiene de la persona que va a manipular los alimentos y una limpieza adecuada en todas las superficies de la cocina. La persona que manipule alimentos debe conservar unas estrictas prácticas higiénicas. Es imprescindible que tenga las manos siempre limpias, que las lave cada vez que haga falta y siempre que haga uso del servicio. Es muy importante hacer la limpieza de la cocina diariamente como mínimo. Tener especial cuidado en almacenar la basura en recipientes lisos, lavables y cerrados y que éstos no se encuentren cerca de los alimentos. 8. Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y animales de compañía. No olvide que los animales pueden ser portadores de gérmenes patógenos y parásitos que originan enfermedades de transmisión alimentaria. Implementa un programa de control de plagas con personal certificado. 9. Utilizar exclusivamente agua potable. El agua potable no es solo imprescindible para beber, sino también para preparar los alimentos. Debe tener exclusivamente estos dos orígenes. Aguas envasadas o agua de la red pública de distribución en la población. No se debe beber ni usar agua procedente de pozos que no esté potabilizada. 10. No consumir alimentos perecederos que estén expuestos a temperaturas ambientes. En bares, cafeterías, restaurantes, etc., todos los alimentos deben estar protegidos por vitrinas y conservarse en condiciones sanitarias adecuadas. Deben estar refrigerados siempre que sea preciso. Estas medidas deben ser exigidas por el consumidor y cuando se observe que no se cumplen, los alimentos deben ser rechazados. Para un estricto control de la higiene en tu restaurante, es importante tomar en cuenta que no solo es necesario verificar los procesos de preparación de alimentos. Además, es necesario verificar y regular la compra, recepción, almacenaje, preparación y servicio del lugar bajo reglas estrictas que garanticen la higiene en todo momento.